Hola bichejos, bienvenidos un día más a este nuestro canal, yo soy Paola y esto es Bicheando Libros Hola bichejos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estén muy bien Hoy como veis por el título voy a hacer algo diferente, esta idea ha sido de Enrique Y bueno pues se nos ha aburrido, bueno se le ha aburrido, el otro día hablando me dijo ¿Tú adivinarías todos tus funcos con los ojos tapados? Y digo yo, yo creo que sí, yo creo que sí Hemos ido a otro nivel y hemos dicho venga pues vamos a ver si es verdad y vamos a grabarlo Así que me voy a tapar los ojos y hemos decidido hacerlo, ¿cuántos funcos adivino en 10 minutos? Tenemos alrededor en casa de unos 120 más o menos, ¿podremos tener? ¿Tú sobras? Unos 120 más o menos Él tiene además, él juega con que tiene unos cuantos en su cuarto que yo hace muchísimo que no toco, no sé, que no palpo Entonces bueno va a ser un poco complicado alguna vez estoy segura, además que tú has ido a matar, ¿a que sí? Bueno pues él tiene el cronómetro Algo fácil te he puesto, ¿eh? Bueno, comprueba a ver que tengo esto bien, ¿vale? Me voy a tapar los ojos y comenzamos, no ríen mucho de mí, cabrones Ay, que me voy a pillar un pelillo, me voy a hacer daño Ay, ay, ya me he pillado un pelillo, Enrique Yo lo veo muy divertido esto Enrique, se me va a caer, como se me ha caído, mira la gracia ¿Por abajo no ves nada? Eh, no, joder, me aprieta mucho, me he pasado, me duele la pupila Me duele esto A ver, vale, podríamos... ¡Ah! Bueno pues ya está, ya estoy Enrique me va a pasar una bolsa que ha preparado él, una bolsa de tela con un montón de funcos Entonces yo voy a ir sacando Lo que pasa es que ahí, Enrique, hay algunos nombres que no se saben de mi funcos Vale Bueno, mirad, no sé si se ve, ¿se ve si se lo enseño? No A ver, ahí Lo podéis ver Lo van a ver ahora cuando lo saques Bueno, pero era para que vieran que es un funco Bueno, pues ya está, ya estaría Eh, cuando tú me digas, ¿eh? A un lado ponen los que sí y si pasas al otro lado Vale, aquí los que sí, aquí los que no Preparados, listos, ya Esta es Mónica Geller, el Chase Correcto Pues sí A ver si ahora no voy a saber el lado Esta es... Tinkerbell, campanilla En glitter Tengo que decir si son glitter o son Chase y son glitter Sí, porque lo está haciendo muy rápido Vale Venga, voy a ir Uy Sí, no sé Enseñalo un poco Eh, no sé Ah, vale, 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 vale Eh, Mike No Eh, Eleven Eleven Sí Ah Espera, eso ha sido más complicado, ¿eh? A ver Miki Miki sin rabo No Ah, no Miki de fantasía Correcto Es que tengo un Miki sin rabo Vale, vale, a ver, este Este Este, este vale, ¿eh? Este ¿Tienes los brazos cruzados? ¿Tienes los brazos cruzados? Esto sabe a lo que palpas Este es tuyo ¿Este es tuyo? ¿Este es el boy? No hay pistas ¿Ese es el boy? Si pasas, pasas Es el boy El ball boy ese No Joder, pero es mío entonces Espérate, espérate, coño Déjame, a ver A ver, esto son las piernas Tampoco como arqueadas Y... Joder Y el pelo ¡Ay, ay! Este es de Nisuko Correcto Las piernas arqueadas Me ha dado la... De esta Y el pelo así como... Plano A ver... ¡Uh! ¡Uh! ¿Se ve? Ajá Esto tiene una varita Tiene una varita Tiene una varita, ¿no? Este... Esperemos que sea una varita Este... Y es calvo de Voldemort Correcto Lo estoy acercando todos, ¿eh? A ver Este... Este... Este si es el tuyo Si es ball boy, ¿no? Correcto Venga, va Esta es Sailor Moon Pero... ¡Ah! 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 ¡Vale, vale, vale! La rubia En la Sailor... Espérate, espérate No, espérate Lo voy a pensar Espérate Que yo me he ido muy a la ligera Esta es... Claro, claro Que hay varias así Hostia Espera A ver Vale, es... Vale, es... Es Sailor Moon... Eh... No, es la... La dama La pequeña Joder Es... Es la pequeña dama La pequeña dama O sea, la del vestido negro Con el pelo rosa Correcto Joder, es que son así calvitos O sea, no son calvitos Pero no tiene nada Cuánto me queda Hace mucho calor Joder No me puedes dar una pista con este No tengo ni idea Pero pistas Va demasiado bien Así que... Paso Me lo paso Me lo puedo permitir ¿No? No sabemos cuál es buena cifra Igual, ¿no? Eh... A ver, por aquí Eh... ¿Esto qué es? ¿Esto es la coquilla posta o qué? Ah no, es una varita Tiene una varita Vale, ¿es una varita? ¿Guilder y loja? No ¡Ah! Eh... Joder, pues parece que tiene una capa aquí Eh... A ver Y es de pelo corto Tiene guilder... ¿Es looping? Sí ¡Ah! A ver, que no estoy enseñándose a ver la bolsa No sé Joder, ¿por qué me coge gente que tiene cosas en la mano? Porque este tiene algo en la mano, ¿no? A ver Eh... No sé Me estoy interesando A ver Joder ¿No me das una pista? No Joder Este pero es... Paso Cinco minutos Ah, bueno Muy bien Uh, uh Este me suena Me suena Me suena ¿De qué me suena? Espera que me suena ¿Esto qué es? Esto es muy chico Ah, es Alicia, Alicia Correcto ¡Alicia! Joder, que llevaba dos ahí A ver Uh, usted tiene corona ¿Usted tiene corona? ¿Usted tiene corona? ¿Tiene corona? Tú sabrás ¿Quién tiene corona? Eh, no Es... Vamos a ver Aurora no puede ser Eh... Joder, es una corona, ¿no? ¿Qué mierda es esto? Vamos a ver Piensa Aurora no puede ser Porque Aurora pesa mucho Mulan no... Mulan No, Mulan no lleva corona Elsa Tampoco Rapunzel Eh... Blanca Nieves Tampoco Brave Tampoco Pesa mucho No lo sé ¿Es una princesa? Si tiene corona Es posible Pero es que... Reina la llamarían algunas ¿Reina? ¿Qué? ¿Reina? Pero... Escúchame La única reina es Elsa, ¿no? Me estás liando, seguro Eh... No sé, paso Joder, tío ¿Eh? Qué fuerte Uy, ¿dónde está? A mí no me rete, ¿eh? Joder, ¿quién es esta? Seis minutos y medio Uy, no, espérate Lo dejo ahí como... Lo intentaré después, ¿vale? Ajá Vale Uy, esta es... Correcto Eh... Uf Esta... Esta es de Marvel, ¿no? Tiene que ser de... Capitana Marvel Correcto Eh... Uh, está pesa Ah, Rapunzel A ver Eh... Esto porque quiero averiguar, ¿eh? Quiero quitármelo esto ya Eh... Tiene pelo largo Uy, uy ¿Qué tiene aquí? ¿Qué tiene aquí? ¿Qué es esto? Eh... 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 Ah, Ginny, Ginny Coder Vamos a ver Esta tiene otra varita Oye, la varita No la has pensado Pero la varita Da mucho que pensar O sea, da mucho que pensar, ¿no? Que es muy fácil Eh... Sirius Black No Sí 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 Me quedan poco, ¿eh? ¿Cuánto queda? Ocho minutos llevas Eh... Uy Tiene un pelo... Un pelo... Tiene un pelo difícil, ¿no? Eh... Hostia No lo sé Pues dame una pista Dame una pista Al menos una No Dame una Me lo merezco En esto no hemos plantado ninguna pista Una me tienes que dar ¿Qué dudaciones? Eh... No sé Es tuyo o mío Tuyo Joder Eh... No sé, paso Me desespero muy rápido, ¿eh? A ver Uh... Uh... Woody No No, Woody no Eh... Jack esqueleto Que tienen así la postura Como... Eso Y me quedan poquitos ¿Cuánto queda? Un minuto Vale Eh... Uh... Esa de imperorriza Y tiene aquí algo Una espada ¿John Snow? No Ah ¿Cómo que no? Pues si tienen pero... ¿Esto es una espada? ¿Qué es esto? Esperemos que sea la espada Vale Eh... Pues si no, John Él no tiene una espada Eh... Ah, eh... Frodo Correcto Me queda uno en la bolsa Eh... Ya terminó la bolsa Eh... Mickey 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 el sin rabo ¿Qué es Mickey sin rabo? Roberto ¡Bien! ¿Y este? Este, 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 este ¿Cuál es? Este... El de la corona El de la corona ¿Cuánto me queda? Cinco segundos Ah... Eh... Eh... No sé... Elsa no es... Mmm... No lo sé Tiempo Ah... ¡Es Cersei! Joder... Estaba pensando en las princesas de Disney A ver, recuento Joder... Mira los ojos Ah... A ver... Me siento orgullosa de mí, eh Mónica Dele Uno Dos Tres Cuatro Cinco Joder... No voy a oscitar Hay dudas Seis Es que este pesa mucho Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Quince Dieciséis Diecisiete Dieciocho Diecinueve He aceptado Diecinueve Funkos Y he fallado Sabrina Joder, es que era complicado Joder, que tenía el pelo Cersei Que esta no era complicada Porque en realidad no tenía ninguna con Corona Pero no he caído Que estaba pensando en las princesas de Disney Y se me ha ido Eh... Bueno, esta es difícil Porque, ¿qué te digo? George Weasley O... O Fred Weasley Mmm... Ahí era para que No aceptara Y Eric De La Sirenita Cuatro fallos Diecinueve Funkos Aceptados ¿Qué te parece? Muy bien He cumplido el reto Súper bien Me ha salido Mejor que Que el de cien libros En cinco minutos Bueno, Villejines Pues espero que Os haya gustado mucho Ahora a mí me toca Recogerlos Bueno, el tuve Bueno, si os ha gustado Os animo muchísimo A hacer este reto En vuestras redes sociales O en vuestro canal Etiquetadme Para que yo lo vea Manita arriba Manita arriba Si os ha gustado Y para saber Si queréis que haga Este tipo de vídeos Más veces Pues yo los hago Porque la verdad Es que me he divertido Un montón Suscribéis al canal Para seguir viendo Más vídeos como este Y yo como siempre Os veo En el próximo Chao Y chejos Que me ponen nerviosa ¡Suscríbete al canal!